Buenas noches. Vamos a hablar hoy en Telenoche del Día Mundial del Transplantado. Una oportunidad justamente para poner sobre la mesa este asunto y hablar de cifras y cómo ha impactado la pandemia en esta situación. Para eso vamos a ver la siguiente placa, señor director, que muestra lo que pasaba antes de la pandemia en la cantidad de trasplantes de órganos y tejidos en nuestro país. Fue un récord en 2019 con 664 trasplantes. En el 2020 esta cifra bajó a 590. Bajó 32% en 2021, justamente en el peor momento de la pandemia en nuestro país, 453 cirugías. Bien, 1.200 personas, 1.200 uruguayos son los que hoy están en lista de espera, justamente esperando esta oportunidad de tener un órgano o un tejido para trasplantarse. Por eso esta portada, Oportunidad para Vivir. En los años de pandemia se redujo sensiblemente los trasplantes de órganos y tejidos en el mundo y Uruguay no fue la excepción. En 2021 bajó 32% la cantidad de trasplantes respecto a 2019. Uno de los temas es que los donantes, fundamentalmente los donantes de órganos, son pacientes que fallecen en una unidad de cuidados intensivos o también pueden fallecer en una emergencia. Y como ustedes saben, las unidades de cuidados intensivos sufrieron un impacto importante en todas sus condiciones de trabajo. El pico más alto fue en el primer semestre del año pasado, coincidiendo con los peores números de contagios y camas ocupadas en CTI por COVID-19. Un ejemplo de esta caída fue en los trasplantes renales. En 2019, previo a la pandemia, fueron 155 y en 2021, 90. Los trasplantes cardíacos en 2019 fueron 13 y dos años más tarde, 7. Los injertos de córnea fueron 210 en 2019 y en 2021, 155. Lo que subió sí fue la lista de espera. Según el último registro, hay 500 uruguayos esperando por un órgano y 700 pacientes esperando por donantes de tejidos. Este año estamos teniendo una recuperación, obviamente esto lleva tiempo. Independientemente de lo que pasó en la pandemia, Uruguay tiene las mejores tasas de la región en trasplantes concretados. En el año 2019, Uruguay tuvo una cifra récord de donantes por millón de población, que es como nos comparamos con nosotros históricamente y con otros lugares del mundo. Y Uruguay tiene una tasa de donantes que duplica la media de América Latina. En nuestro país, desde 2013, cuando entró en vigencia la ley 18.968, todos los uruguayos mayores de edad son potencialmente donantes, excepto que se exprese lo contrario. Desde la creación de la ley, 4.463 personas firmaron para no ser donantes. Pero, ¿en qué circunstancias alguien se convierte en donante? Para ser donante de tejidos, la situación es muy amplia. Puede haberse fallecido en condiciones de muerte cardiocirculatoria, que es la situación más común. Pero para ser donantes de órganos, los órganos tienen que estar perfundidos, tienen que estar irrigados, tienen que ser viables para que una vez implantados en el receptor, funcionen adecuadamente. Y esas condiciones no se dan siempre, no todos vamos a poder ser donantes. Eso de alguna manera nosotros decimos que es el privilegio para algunos fallecidos. Y es en aquellos casos en donde la gente que fallece está en una unidad o de cuidados intensivos o de emergencia, donde se lo puede mantener artificialmente al órgano, una vez que la persona está fallecida, está muerta, bajo condiciones neurológicas. En nuestro país hay posibilidades de donar en vida a familiares hasta cuarto grado, cuando se trata de trasplantes renales. Cada vez que aparece un donante se activa una gran logística, para que se puedan coordinar con centros de salud públicos y privados, los médicos referentes del Instituto Nacional de Donación y Transplante, e incluso, si es necesario, con la fuerza aérea para el traslado de pacientes y órganos. Cuando hay trasplante cardíaco, trasplante pulmonar o trasplante hepático, siempre es complicada en el sentido que hay una cantidad de horas que limitan la posibilidad de usar el órgano, que para corazón son muy pocas, 4 a 6 horas, para hígado 6 horas, un poquito más, para pulmón también, y para riñón un poquito más, hasta 24 horas. Claro que los operativos de mayor urgencia son los que refieren a trasplantes de corazón. Todo está cronometrado y no se puede perder ni un minuto. Pero el Instituto tiene que coordinar el traslado de los cirujanos para el lugar donde esté el donante. Supongamos que es en el norte del país, va a tener que coordinar con la fuerza aérea, o que gentilmente traslada desde hace años a los equipos. ¿Cuántas coordinaciones se hacen anuales en promedio? Y bueno, en el año nosotros tenemos alrededor de entre 60 y 70 operativos. Con la pandemia, la lista de espera por un trasplante de corazón en Uruguay aumentó sensiblemente. Hoy hay 50 pacientes, 6 son niños. En promedio pueden esperar dos años, inclusive un poquito más de dos años. Va a depender de las características del receptor, porque en el caso del trasplante cardíaco hay una limitante, que es que tiene que haber una correspondencia antropométrica, o sea, una correspondencia de tamaño. La gente lo entiende claramente, no podemos colocar un corazón muy grande en un tórax de un niño pequeño. Entonces, si el niño es pequeño, sobre todo si el niño es menor a 5 años, el tiempo que puede esperar es bastante más que el que espera en promedio un adulto o un niño de más de 8 o 10 años. Vamos a conocer ahora la historia de Aldana, la primera mujer que tuvo un trasplante múltiple aquí en nuestro país. Durante el testimonio que realizó para Terenoche, decía esta frase, estoy vida por alguien, está muy agradecida. Hace 20 años alguien le dio la oportunidad de seguir viviendo. Y hoy está en lista de espera nuevamente. Vamos a conocer su historia. Ella es Aldana, la primera mujer en recibir un doble trasplante de páncreas y riñón en nuestro país. Yo comencé a ingresar en una lista de espera a los 21 años para poder recibir un trasplante múltiple, que en nuestro país no se hablaba, o sea, se empezó a hablar ahí. Desde muy chica comenzó con descompensaciones y problemas renales. Yo empecé con una diabetes a los 7 años, tipo 1, insulino dependiente. A los 15 años comienzo con una insuficiencia renal crónica. Hasta a los 21 años que comienzo diálisis, que es DPCA, que es diálisis peritoneal con mi continua ambulatoria. Ante las demoras y dificultades en Uruguay, viajó a los 18 años a Estados Unidos en busca del trasplante múltiple, pero no tuvo éxito. Aldana recuerda que fueron años muy duros. Agarré una neuropatía que me dejó cuadripléjica, tuve 4 años en una silla de ruedas, hasta recibir el trasplante. En su adolescencia y juventud pasó muchas horas en visitas al médico y pasillos de centros de salud. A pesar de eso, nunca perdió las fuerzas y la fe. No preguntándome por qué a mí, sino para qué me estaba pasando todo lo que me pasaba, con muchas ganas de vivir, poniéndole, como decimos en el interior, el pecho a todo. Uno de los días más importantes de su vida fue cuando recibió la tan ansiada llamada. Me llamaron, estaba armando el árbol de Navidad, un 22 de diciembre. Siempre lo armaba antes, ese día lo armé el 22. Y me acuerdo que primero fui a comprar los regalos de Navidad y después me vine a Montevideo a trasplantar. Cuando recibió un nuevo riñón y un páncreas, su vida cambió radicalmente. Yo siempre digo que entré con una mesita de la tele al hospital de clínicas porque andaba de andador y salí caminando. Empezás a no depender de las horas de diálisis, no depender, en mi caso, de la insulina, de cantidad de cosas. Empezás a hacer una vida normal, que la podés hacer, pero con otros limitantes. Hoy por hoy hago 5 kilómetros o un poco más, corro en actividades deportivas. Aparte de eso, la calidad de vida que tenés es totalmente diferente. En las primeras semanas, como la mayoría de los trasplantados, Aldana tuvo la necesidad de saber quién le había dado la oportunidad de seguir viviendo. Al principio, cuando reciente trasplantás, como querés saber todo. Pero sabemos que no podemos, ¿no? Y qué bueno, entonces la mejor manera es el día a día, el agradecer cuando te levantás, de que estás vivas por alguien. De que ese pacto por la vida que hizo alguien por vos. Todo este proceso la movilizó mucho. Tenía la necesidad de hacer algo por otros que pasaran por una situación similar. Por eso ingresó a la Asociación de Trasplantados del Uruguay y este año fue elegida como presidenta. La misión que tenemos los trasplantados, el poder dar al otro, agradecer. A casi 20 años de aquel trasplante múltiple, con 44 años, volvió a ingresar a una lista de espera. Bueno, eso es lo que tenemos a veces, algunos trasplantes, no son para toda la vida. Tenemos calidad de vida. Mi páncreas funciona bien, por eso ingresé a hemodiálisis y ahora esperando un riñón. O sea, estoy trasplantada en lista y en hemodiálisis. Hay cientos de uruguayos que hoy esperan por un órgano. A ellos, Aldana quiso dejarles un mensaje. Teniendo mucha fe de que los trasplantes salen, de que va a llegar. Esperar viviendo, no esperar ansioso el teléfono, sino esperar viviendo. Que eso es fundamental. A la manera en que podamos, pero esperar viviendo. Gracias. 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 Gracias.